¡Gracias! 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 Ya no me llores, no me vayas a hacer llorar a mí Dame, dame tu mano, inténtalo mi niña, quiero verte reír Abrázame fuerte, recorriendo a mí Te quiero, te quiero, te quiero y no hago otra cosa que pensar en ti Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Tracito triste, yo no hago otra cosa que pensar en ti Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Amigo, bailamos Amigo, bailamos Amigo, bailamos Como ve la colita, que se moda Como ve la colita, que se moda Y seguimos bailando, y seguimos gozando Y ahora, bailamos Amigo, 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 bailamos ¡Baila, amor! ¡Eso! ¡Qué ritmo! ¡Baila, amor! ¡No sé! ¡Baila, amor! ¡Y quieres! ¡Baila, amor! ¡Qué barranquilla con sabor! ¡Baila, amor! ¡Baila, amor! ¡Baila, amor! Música Música